¿Cómo está la pregunta del millón de varos? ¡Disco nuevo, tema nuevo! ¡Venga el número! ¡Y la historia! ¡Falsa y hipócrita! ¿Cómo estás? ¿Qué te has hecho de tu vida? ¿Y a qué le condesas? ¡Puro llorar y llorar! ¿Quieres saber algo de mí? Si no sientes nada Si nunca me quisiste ¡Sino Dragon Dyer, César, Dragomanía, San Abel Coba! ¡Tanto como estoy! ¡Si tú sabes qué! ¡Demerario, el famoso Chris Marillan, de los solitarios! ¡El de chico aniversario! ¡Yo te la estoy pasando mal! ¡El sabor de mi tierra, Neve Cari! ¡Este es fácil lastimarme! ¡Organización Garruzal Manía, Chavarrita! ¡Bueno, ni Chavarrita! ¡Solo! ¡Mechocha! ¡Los conejos de ver! ¡Tenés estar siempre juntos por toda la vida! ¡¿Cuál es la pregunta?! ¡Pues cómo quieres que sea! ¡Pues cómo quieres! ¡Un motivo para encontrarme feliz! ¡Si los mejores años de mi vida tendré! ¡Si todo mi gasto te daba de dicha! ¡Es por mí! ¡Pues cómo quieres que sea la bancarrota! ¡Pues cómo quieres que sea! ¡Pues cómo quieres verme festejando este dolor! ¡Fresa Mayor, Fandalmita, Fresa María elegido en Berylap! ¡Cuánto de caer en una depresión! ¡Del cielo cae un granizo en la tierra! ¡Se desciso van en Palacios, Frenadri! ¡Dos amores Richie! ¡De su manía, Pequeña, Naíbu! ¡Hoy y siempre fantasma! ¡Pues con esa actitud! ¡Oiren los temerarios! ¡Mihuaquecho, Lula, Llanero, Solitario, Chundo, Pelucha y Coyín, Borri! ¡Y el saludo se da! ¡Para el sonido de las Lolas! ¡Ey, chiquillo travieso! ¡Que se recupere pronto! ¡Y que venga, que regrese! ¡Todo desinfectado, corregido y aumentado! ¡Dime para qué andas preguntando cómo estoy! ¡Los padrones amantes con Corriona siempre fantasma! ¿Por qué me hiciste? ¡Inseparables de Sabor, Connie! ¡Gona, Chiquilín! ¡Sonideros masivos! ¡Angelitos mis amores! ¡Es posible lastimarme! ¡En el cielo los aviones! ¡En el mar los ciburones! ¡En la tierra sus patrones! ¡En la familia mexicana! ¡Canalitos los locos y carnales! ¡Debo estar siempre juntos por todas! ¡Prima Cubas, Cabezón Richie, Cabacho Triste! ¡Como quieres que esté! ¡Todo triste! ¡Algo motivo para encontrarte feliz! ¡Coracio! ¡Sin los mejores años de mi vida tendrás! ¡Y sin dinero, lo peor de todo! ¡Ya no preguntes por mí! ¿Por qué te portas así? ¡Como quieres que esté! ¡Cómo quieres que esté! ¡Azteca, niños malos, gran familia mexicana! La hermosa Laura Chela, Chela Para la señora Damiana Ya nos está preparando el molito Gracias doña Damiana Para Hidalgo, Toluca, Chela Guerrero Ah no Guerrero Morelos Y de Gorra Mi Chalada, La Bruja, Malone Y mi Giovanni Todo Texcoco Ahora somos Texcoco ¿Por qué me hiciste? Yanguiste, Bedario, San Antonio, Mi Huancanes Pongan la letra en grande En los celulares por favor Después de lastimarme Organización Garismanía Me pedazó Yo me seguí Ari P.C.X., Oscar, La Voz Vanes, Su Amor, Pedro Pedro, Yanet, Jesús ¿Cómo quieres? Tuergas, Esteban, Chaparrita, Buenolí O dame algún motivo Para encontrarme feliz El Nena Mena, Fanama, La Voz Vanamera y la hermosa Ana Su pequeña Alice Isabel Padrón de San Matías Ya no preguntes por mí ¿Por qué te portas así? Extraño, San Mario, Guanalá Más grande la letra A todo lo que dé celular Que parezca pizarrón Se estuve a punto de caer En una depresión Pero al parecer Sigue vigente tu plan Para Brena Pibbi Pequeña Alice San Andrés Cholula Su papá Paquí Salsa Y en Anabel San Cristóbal Depor Y la chiquilla Trapiesa Morero de Nacía La señora Farnaba Su hermana Marisol Las galas